¿Por qué se llama Florida esta calle? No tengo ni idea, muchas gracias Gracias ¿Sabe por qué se llama Florida esta calle, señora? Ni idea Florida ¿Por qué se llama Florida? No sé Gracias Joven, ¿sabe por qué se llama Florida la calle? No No, gracias Perdón, ¿sabe por qué se llama Florida la calle? No Ni idea, gracias ¿Sabe por qué se llama Florida esta calle? Me sacó una foto Podría decirme por favor por qué se llama Florida esta calle Ni idea, gracias ¿Saben por qué se llama Florida esta calle? No Gracias 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 Gracias.